salud bueno vamos a continuar aquí con este tutorial vamos ahora a hacer los croquis que tienen que ver con las proyecciones ortográficas también vamos a ver cómo hacemos acá ok aquí tenemos las proyecciones las imágenes de las proyecciones y lo que voy a hacer ahora es sobre este en este croquis vamos a dibujar y lo que voy a dibujar es la parte que tiene esta parte que se ve aquí que la voy a asociar con el marco del parabrisas delantero entonces bueno voy a darle un doble clic acá y fíjense dónde está eso no aquí está justo donde donde lo había creado donde lo necesitaba pues y entonces yo lo que voy a hacer es voy a crear esta línea de aquí desde aquí desde esta línea central hasta acá aquí y aquí y además voy a crear una línea por acá y luego me voy a pasar al lado y voy a precisar las correspondientes proyecciones para el lado entonces vamos a hacer aquí lo siguiente aquí es importante que cuando estemos en esta parte esto que está aquí sea normal la curva aquí sea normal está esto porque porque el parabrisas o toda esta pieza completa lo vamos a obtener por reflexión y si no queda normal perpendicular esta línea al eje entonces va a haber un ángulo de que no me que no me va a funcionar vamos a ver la primera parte no vamos yo voy a usar aquí el este display coloco aquí donde más o menos pueda ver esto tiene una parte aquí subjetiva a menos fuerte y voy a crear otro nodo que creo no vaya y otro nuevo por aquí este no es el que me va a servir para que ese ese display sea sea normal me vengo para acá y vamos a ver aquí aquí pudiera ser uno aquí y otro voy a colocarlo aquí será y luego botón de la derecha y botón de la derecha otra vez y ahora verifico que eso esté como yo quiero lo primero que voy a hacer es con esta con este nodo y este nodo lo selecciono y les digo que esté en este caso en la misma horizontal ya con esto esta línea es normal al eje y ahora verifico que eso esté como quiero es que esté más o menos allí donde donde va digamos esto ya tiene una parte apreciativa aquí por ejemplo digamos esto aquí será más o menos así digamos que ahí está digamos que estamos conforme con esto una vez que hacemos esto le vamos a dar un clic acá y vamos a bloquear esto con esto aseguramos que eso ya no se mueva por accidente y lo mismo vamos a hacer con esta parte esta parte y la otra parte y me va a seguir ok y por supuesto me voy a apoyar en esta en este nodo para hacer la siguiente parte vamos yo voy a hacer esto en una pausa y ya ya les muestro lo que lo que tengo ok aquí coloque los nodos y me vienen para acá porque quiero mostrarles algo entonces aquí obligó a que se esté donde donde debe estar más o menos según lo aprecio como que ahí está ahora me vengo para acá ahí debería estar más o menos y en esta parte fíjense que aquí una cuestión de apreciar aquí esto tiene aquí una parte negra muy grande entonces yo lo que voy a hacer voy a extrapolar mentalmente de en donde se donde se encontraría una línea que viene por acá contra el que está por acá y allí lo voy a dejar y ahora hago lo mismo que hice la vez pasada selecciono y bloqueo ok ahora los otros si los voy a mostrar voy a hacerlo y después se los muestro ok ahí tengo las los cuatro lados que me interesan y esto de acá es una simple recta bueno lo mismo lo que acabo de hacer acá lo voy a hacer con la parte lateral entonces me salgo y me voy al al otro croquis ok antes de seguir con esto uno se pudiera escoger dependiendo cómo esté el dibujo la la figura porque esto son imágenes digamos de mapa de bits entonces dependiendo cómo esté esta parte lo que se pueda apreciar vamos a quitar esta parte de aquí si se aprecia mejor por aquí a lo mejor es mejor venirse por acá yo considero que mejor se hace por el lado por acá aquí me parece que está mejor por acá entonces la las proyecciones que hice en la parte de arriba fue esta que estaba por acá una que estaba por acá y otra que estaba por aquí y además esta que resulta que está recta aquí bueno voy a hacer esto y les voy a mostrar lo siguiente vamos voy a editar este que ya me lado y ahora me voy a ayudar con el tope para que quede como debe quedar ni mi proyección entonces vamos a acercarnos a que piense esto voy a voy a darle aquí una a tener la parte de geometría externa este punto que está acá corresponde a este y este corresponde a este entonces con eso me voy a ayudar para hacerla hacer la parte lateral vamos a hacer esto y lo dejamos hasta acá primero lo que voy a hacer es esto me vengo le doy aquí a una recta modo construcción voy a crear un segmento de recta por ahora sin mayor restricción ahí está lo que está para que es para que algo esto bueno aquí yo estoy viendo que hay una una pequeña curva yo quiero que el de estas proyecciones en este plano vayan justamente que coincidan por los extremos entonces voy a tratar de aquí hasta acá una o mejor dicho no de que este cano de aquí para acá es lo que quiero y esto lo voy a colocar más o menos sería aquí está entonces voy a con voy a darle aquí y aquí y esto lo voy a bloquear estos no lo veo lo que hará este bloqueamos y a este lo bloqueamos y con eso hay poco riesgo entonces ahora voy a trazar ok aquí corre un poco esto y ahora voy a trazar esto que iría desde aquí por acá hasta aquí voy a trazar lo bueno no pero primero voy a trazar esta de acá esto lo voy a hacer con un arco entonces un arco aquí digo con tres puntos con tres puntos o los extremos uno para acá otro para acá y el otro ahí lo veo digamos que esté allí está bien no es que tengo esto bueno otra vez bloqueo esto y ahora voy a hacer esta otra parte esto sí lo voy a hacer con un spline con un spline acá entonces ya se los muestro ok aquí hice la parte del spline pero esto quiero saber hasta dónde tiene que llegar y me voy a ayudar con esta parte de acá entonces geometría externa y esta parte de aquí ok y ahora lo que voy a hacer es otra vez me voy a ayudar con una una línea de construcción y de aquí hasta abajo ok y ahora voy a colocar las voy a hacer la coincidencia ok y aquí voy a congelar esto y también voy a congelar esto de acá bueno bloquear más bien como congelar ok y ahora me falta esta otra parte y que quiero que llegue justo acá entonces vamos otra vez le digo con la geometría externa aquí y ahora otra línea vertical otro segmento de construcción vertical vamos a colocar lo primero con que sea vertical es suficiente y después la lo hago y ahora venimos para acá y voy a hacer esta parte de aquí que está bien desde esta óptica está bien bien derecha voy a hacerlo bueno aquí hice esto con un arco y ahora vamos a bloquear esta parte y bloqueamos esta parte también ya casi que está listo solamente me faltaría esta parte central de acá voy a hacerlo y fíjense que el parabrisa llegaría hasta acá y aquí estaría otra parte que no será parte del parabrisa voy a hacerlo es más esto lo voy a mostrar cómo lo hago entonces voy a líneas normales al bispline y entonces me vengo a coincidir acá más o menos aquí digamos que por acá aquí y aquí voy a darle una curvatura a esto voy a colocarle para digamos aquí y después aquí y entonces ya tengo esto sería la forma de esto verifico que esté como quiero aquí le falta un poquito para acá será y vamos a ver aquí sería un poquito hacia arriba tal vez y es un poco hacia abajo ok bueno la cuestión es ubicar y que cuando estemos conformes ya le damos ahora una vez que estamos conformes le damos congelar aquí bloquear y vamos a ver esto ahora me voy a salir de aquí y voy a mostrar las dos proyecciones ok aquí están los dos croquis podemos ver desde arriba desde el tope sería esta parte y del lado me quedaría esta parte de acá vamos a ver esto y ahora viene lo siguiente yo voy a hacer una a ver y para dejar esto hasta acá yo voy bueno no voy a dejar esto hasta aquí y en la clase y en la siguiente en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es a partir de estos de estas proyecciones crear una las líneas y las curvas en tres dimensiones Así que bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente video Invitándolos ya otra vez a que se suscriban al canal A que compartan, a que le den a la campanita y pulgar arriba Entonces bueno, saludos y nos vemos en el siguiente video Hasta luego